Por fin está aquí la nueva expansión y por fin puedo abrir los sobres No sabéis lo que me ha costado poder conseguir esto Que el ordenador me ha tardado como dos horas en instalar el Shadowverse Es una locura Pero bueno, tenemos un montón de cartas como podéis apreciar 26 sobres que he acumulado por aquí 100 para 100 a través de rupias Y tenemos los sobres legendarios con los cuales vamos a empezar Así, vamos a intentar que nos toquen algunas de las cartas nuevas Y nos quitamos eso de las cartas viejas Que ya tendré todas las copias necesarias de todas ellas Sobre todo con el tema de las gemas temporales Que ha sido bastante fácil llegar a conseguirlas todas Al menos las importantes, las que no me interesaban nada Así que sin más dilación, vamos a darle caña Nueva expansión, nuevos sobres, nueva emoción y nuevas decepciones Vamos a ir La mejor parte del juego, abrir sobres Ninguna legendaria exceptuando en la que toca Y Geos Geos no me gusta, nunca me has gustado compañero Pero bueno Y tampoco ninguna animada Vamos con la segunda Recordad, en estos sobres hay más probabilidades de que toque legendarias En el resto de cartas Pero para cambiar la regla Yo soy la excepción Y vamos a ver Otra ginger No, tengo tres Una ideas animada Bueno, al menos una ginger que se va a convertir en viales Mil viales No está mal Puede ser mucho mejor Pero bueno, mira Y el Geos ni siquiera lo tenía Como podéis apreciar Pero ahora vamos allá directamente con las cartas que toca Que esto es lo importante Las cartas nuevas Y a ver si me puedo montar macitos Que tengo ya alguno mirado Que va a estar bastante curioso Vamos allá Mis targets Obviamente son Las líderes Porque eso es importantísimo para mí Y El de dracónico Y el de dracónico va a estar muy bestia Con el de dracónico me refiero a la legendaria El de la historia Bueno Una vampiria Empezamos con alguna dorada No está mal Y empezamos la primera animada Aunque es la bronce Venga Démosle caña No No está Pegándome el saludo que yo esperaba Pero tenemos muchísimos sobres por delante Para poder compensarlo Y Va a hacer falta que lo compensemos Madre mía Bueno Empiezan a venir a los dinosaurios Y eso es importante para el mazo de dragones Pero también necesito cartas Es que el mazo de dragones va a ser carísimo Es muy muy caro Pero muy muy caro Ay Hace falta muchas cosas Hace falta los shiva Hace falta Valdein Neptune Madre mía Es que va a ser muy duro Montar ese mazo Es que ya llevo 6 sobres El ratio de normal debería ser 6 a 7 de media Venga Compensa un poco No demasiado Pero bueno Tenemos aquí el tropezón Que era una carta que quería ver A ver si me toca animada Para poder verla bien Y no No se le va a levantar la falta Por ser animada No os preocupéis No llegamos hasta ese punto De De perversión En este canal O si Bueno Valdein En su versión Mech Y tenemos el espíritu travieso Recordar que en esta expansión Tenemos la habilidad fragmento Por la cual entran Como Como amuletos Muchas de las cartas Eso va a ser importante De cara a A clerical Que ya he estado viendo Algún posible mazo Bastante curioso Tenemos aquí una carta dorada más No está siendo la mejor De todo Porque no me ha tocado Ninguna legendaria Pero todo se puede compensar Rápidamente Si toca algún líder Cosa que no ha pasado Vamos a hacer un pequeño resumen A ver Vale Tenemos aquí Ah Una buena ristra de doradas 4 doradas No es lo mejor Ya os digo Pero Poquito a poco Pues Continuamos Hay muchísimos sobres por abrir Así que no nos vamos a entristecer Por este tipo de cosas Lo que sí Unos 130 sobres Hace falta de que toquen A lo mejor 13 Con 13 a 15 Me contentaría Y no está tocando 13 a 15 legendarias Me parece Algo óptimo Para la cantidad de sobres Que voy a abrir hoy Es que están tocando malísimos Por fa Es que no toca nada Me estás estresando Cgames Ahora Abrame Uno entero De legendarias Por favor He visto gente Que tiene dos monos Y dos lisas Y es que a mí No me toca ni siquiera Un sobre bueno Esto tiene todo bronces Es que no podía ser peor Tiene la plateada Porque la última No puede ser bronce Bien 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 Poco a poco De tune Y animada Necesito tres de estas Wow Que bonita La verdad Mola bastante Y las megalorcas animadas Bueno Esto es lo menos importante Lo importante Están en la ella animada Ahí Y voy a subir un poquito El volumen A ver que tal se escucha La voz de esta señorita Ahí va Y ahora casi la lío Tiene un montón de frases No está mal Está todo el tiempo hablando De la profundidad del océano Y demás Pero No es una mujer De muchas conversaciones Según vemos De verdad Tú la escucharás Como glu 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 Así que Tampoco esperaba mucho de ella Vale Unas cuantas doraditas Y una de ellas Es animada A ver Su versión evolucionada Mola bastante En su versión normal Tiene eso en la cara Y no se la ve bien Pero Evolucionada está bastante bien 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 Se está compensando Muy lentamente Porque estamos en el octavo Sobre del segundo pack Pero bueno Esta carta ya la he visto Demasiadas veces A ver Que voy a tener Doce copias De todas las plantadas Y bronce es mínimo Porfa No me hagas esto Dame muchas cartas Legendarias Y doradas Otra dorada Animada Así A un tal Pero bueno No es mi mayor focus Ahora mismo Forestal Tengo ¿Eh? ¿Por qué? No 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 me hagas esto Anda No 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 me hagas esto Anda Problemas técnicos Problemas técnicos Vale Hemos vuelto No sé por qué Se me ha desconectado Internet Y aquí tenemos Bien Netuno Vale Vale Me había asustado No me hagas esto Ya me estás asustando Con todas las cartas Quieren que le Quieren que me dé algo En la patata Esto 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 no está apagado Literalmente No está apagado No recibo nada de YouTube Ay por favor Que no voy a llegar a los 30 A este ritmo No voy a llegar a los 30 Ay por favor Pero por qué Que son estos sobres Todo lleno de bronces Voy a abrirlo del revés Solo por los loles Y toca una dorada Y toca una dorada Aparte Bueno Esta no está mal Es la que pone Árboles básicas Amé Legendarias Ok Mira un montón de vals Pero por cuántos detectives Me vas a dar Y el brujo este El brujo este Medianamente necesario Si quieres llevar un Una Una carga mágica Decente Ahora mismo Para hacer robo Dios mío Uff No me ha tocado nada Llevo 27 sobres Con una sola legendaria Flipante Esto es duro No tengo tantos viales Para montarme El mazo que quiero Ni de lo que me toquen aquí Estoy pensando Que las líderes Ya no son tan importantes Como las propias legendarias Ahora mismo A mí me ha tocado Una del mazo Que quería montarme De uno De los mazos Que me quiero montar Ya tengo Tres mazos ahí pensados Pero este ritmo Va a ser bastante difícil Que me lo pueda montar Increíble Pero dame legendarias Ay por favor Espero que se esté grabando A esto Solo faltaría Como encima no se grabar Entonces ya sería El tilteo máximo Vale Dos Dos doraditas Una de ellas Una de ellas es esta señorita De aquí No está mal Para imperial No soy muy jugador De imperial La verdad Ay Son malísimos Todos los sobres Esto va a ser otra tira de diez Ay vale 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 Me callo Me callo Me callo Segunda nectuno Dos legendarias Y dos nectunos Al menos Saben que dirección Quiero Conseguir las cartas Ahora faltaría Que me tocara Esto es lo que necesitaba Vale Dos legendarias animadas Ok Ok Dos legendarias animadas Señores Wow Y una de las que yo quiero Aún encima ¿Os tenéis cuenta que Tengo muy mal ratio Ahora mismo Se ha compensado un poquito En esta apertura La verdad Pero De las cuatro legendarias Que tengo Son tres animadas Mis quejas Están yendo Se están disolviendo Bastante rápido La verdad Y Ha estado bastante bien Ostras Wow Vale Vale Metamos en situación Esto ha mejorado bastante Si, si Dame Dame A buena carta Por favor Que no pare la cosa Ahora que has cogido ritmo The Games Dame todas las legendarias Que puedas Vale Una Anies Una carta De muchísimo coste Pero Tiene Una cosita Bastante buena Que va bajando Su coste Y tiene asalto En clerical Y eso es muy gracioso Pero mucho A ver La terra No es tan sencillo Y aquí tenemos Un baldein Una deidad De estas Que No es que me agraden Demasiado Pero Está ahí Uff Ha mejorado bastante Esto La verdad Uff No me voy a dejar Venga 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 Que ahora que por fin Ha cogido un poquito De ritmo No pares Animaciones Sí, sí Todo lo que tú quieras Ábrete ya Vale Otra Es un cangrejito De estos Me Cangrejo Está curioso Bueno Todos sabemos Cómo funciona esto Hay muchos Sobres De estos No toca nada Y de repente Uh Tropezón Animado Esta carta La quería Solo por los memes No tiene voz Ah Quería que tuviera voz Estaría muy curioso Que tuviera voz Esta carta Vale Estas cartas Ya me han tocado De todas las cartas Que hay Que hay 97 Me están tocando Muchas repetidas Vale El Predator Este va a estar En mi mazo Al menos ya tengo Uno animado Venga 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 Ne Necesito que también Que me toque El 13 Dators Que también es otra Otra carta De esa área Me falta Shiba Me hacía falta También Necesito 3 copias De este señor Me está tocando Todo el mazo Que quiero Menos el de Vampiric Wow Shiba Carta neutral Carta de la expansión Carta bastante útil En todos los sitios En la sustituta Directa de De la Phil Pero en este caso Para neutral Y Cabe bastante bien En el mazo este Que me quiere montar De Dracónico La verdad Muy bien Pues está yendo Bastante bien La verdad No me puedo quejar Bien bien Seguimos mejorando El tema Uff Ahora es fácil Que me tocaran Yo que sé Mono animada No te interesa la suerte Que te toca a Lisa Bueno si me toca a Lisa Enterraré a Emilia Así que tampoco es una Gran preocupación Mmm Nada por aquí Bueno Damos el cómputo de esta Que ha sido Shiba Y ya está Pero bueno Una más Que se va sumando Y aquí un poquito Más de doradas A ver si me tocan Más doradas De las que quiero También de Dracónico Por ahora no me voy a dejar Me están tocando Bastante bien ¿Qué más me haría falta? No Ahí estaría todo El Fénix El Fénix El Fénix No estaría mal Tenerlo por ahí preparado Nada Esta carta Quiero verla animada Porque esta ilustración La vi como hace Yo que sé Siete meses en Twitter Y dije Esto tiene una pinta De ser una carta DC Games Después apareció Con el nombre aquí Puesto DC Games Y dije Buah Va a aparecer como carta Es plateada No es demasiado importante Pero es que Le había echado ojo Hace muchísimo tiempo Vale Otra doradita Tenemos a Hamausuke El de Overlord Pero en su versión mala Que esa carta No está mal En Clonica La verdad Vale No No toca nada Ahora debería tocar algo Por ratio de cosas Y el ahora Es bastante relativo Vamos Que nos llevamos bien A la hora del ladder No nos llevamos tan bien A la hora de De las copas Tampoco nos llevamos tan bien Pero en la apertura De sobres Al menos Si ¿Qué está pasando Con la lección De las alemanes hoy? ¿Qué está pasando? Wow No cambia absolutamente Nada De DC Games Bueno Si Le ponen una corona Yau Bueno Otra más Y esta Hace un combo Que flipas En el mazo De imperiales Con máquinas Y el almirante Que pena Que yo no sea jugador De imperial Pero si Llegara a tener Todas las cartas Sería otra opción más Aunque habrá que ver Si de verdad importa Ese mazo Tercera Nectuno Tengo el playset completo Playset completo Nectunes Estupendísimo Wow Que bueno Y mi compañero de piso También le ha tocado Algo muy bueno No estás jugando No estás jugando Estás jugando Al video Un juego En el que gastas Mucho tiempo Que no tengo Ni siquiera Para Sado Como para gastarlo Ahí Y sé que tengo El juego A ver No está mal Otra Nectune Más para la saca Ya tenemos El playset Completo Ahora no quiero Más Nectunes Y aún encima Me ha tocado Un rey tigre feroz De este animado Vale No va mal El ratio Y el video A ver Me quedan 70 sobres Y llevamos 16 minutazos El parón ese Que hubo De unos 5 minutos Intentando conseguir Otra vez De internet Ha sido bastante curioso También Para mi que Ese fue el punto De flexión Del video A partir de ahí Mejoro todo Ay Segundo Shiba Risa diabólica Infancy Fice Vale Vale Seguimos con Las doraditas Esta es otra De vampírico Me está tocando De vampírico Alguna que otra cosa El cangrejo Este didimensional Que juega Con las resonancias Con los arbolitos Tiene bastantes utilidades En ese sentido Pero Sí Actualmente Está bastante bien Todos los mazos Estas adiciones Es para hacer Un mazo diferente O sustituir cosas Y Yo creo que tira más Para mazos diferentes El El tipo de natura Es Ay Dios El hechizo Legendario Dimensional Con todas Sus diferentes Cartas Aquí tenemos El hechizo Que si no lo sabéis Si lo juegas De normal Pues Hace tres puntos de daño A un combatiente enemigo Al azar O sea Es como Una salamandra Que tú no escoges A donde va Pero Si lo juegas por nueve Aparte de hacer eso Te invoca A uno de estos bichos Bueno Te lo ponen a mano Ponerte la mano Y invocarlo Es prácticamente lo mismo Porque estos bichos Cuestan cero Y son diez diez El cual El primero Es un diez diez Que te deja Bastante jorobado Bastante jorobado El otro diez diez Si hay cuatro O más cartas En tu mazo En tu mazo Exilias cartas Hasta que queden Hasta que haya solo tres Y entonces Exilias todos los demás Combatientes Ambuletos Y enemigos Y aliados O sea Limpias toda la maldita mesa Exiliando Es una maldita brutalidad A cambio de quedarte Con cuatro cartas En el mazo Es un Un coste muy elevado Pero Exiliar todas las cosas Esto es un momento Desesperado de la partida Diría yo Y la última de todas Que es Aegis Pero con embestida Así de cual El daño se reduce a cero Es inmune a todos los efectos De cartas Excepto Aquí se modifican Ataque y defensa Pero Te reduce En ocho La capacidad máxima De manás Que puedes tener En el turno Por tanto Solo podrás tener Dos manás Por turno Vale Tienes un Aegis 10-10 Que puede evolucionar A ser un 12-12 Correcto Pero A ver Es que es muy Es muy desesperada Esta carta No sé si de verdad Se va a jugar Pero Esto por ejemplo Para toma 2 Tiene que ser muy gracioso Pero muy gracioso Que te toque esa carta Y sea turno 9 Obviamente Wow Continuemos Esa carta Quiero ver el avatar De esa Porque si es bonito Me lo pondré Al menos Los personajes Estaban ahí Estaban bien Supongo que escogerá La del medio Y la pondrá Aunque quitarme a Zwei Con la suerte que tuve Que me tocó Una Zwei Justo antes del torneo Y dije Voy a abrir dos sobres A ver si me toca a Zwei Para completar el mazo Y me tocó En el segundo sobre Yowa Esto se tiene que compensar Con tener el avatar De Zwei Venga Venga Vale Un sobre Con bastantes animadas Pero ninguna legendaria No puedo decir Que va tocando Que toquen legendarias Porque ya me han tocado Bastantes Pero bueno No está mal Otra de esas doradas Que va a ser bastante importante Si quieres jugar ese mazo Y nada más Bueno Otra Tenemos una legendaria nueva Eso es importante Y tenemos Uy No Tenemos Oh Oh Que da Un avatar Por cada carta Que fabrica Esto no me lo esperaba Y ser tememe De Carlos Arguillano Tiene la carta Un poquito desencajada Esta niña Pero mira Una legendaria Y tres avatares Como para quejarte Está bastante curioso La verdad No me esperaba eso Y aquí tenemos Segundo Shiba Muy importante Para el mazo Que me quiera montar La verdad Me está ahorrando Muchísimos viales esto Y después tendríamos Para fabricar Muchas cartas Con todas las cartas Que van a sobrar aquí Que son 127 sobres Más los dos legendarios Que no me tocaron Nada decente Los legendarios Pero bueno Nada por aquí Es que ni siquiera Me tocaron doradas En los legendarios Según recuerdo Hablando de doradas Tenemos aquí Otra más de esta Creo que ya tengo El playset completo No hay queja Ninguna En este vídeo ¿Cómo puede haber quejas Si me toca Otra legendaria Y es animada Y aún encima Es de la dica Espera un momento Está parpadeando Está parpadeando Es de las cartas Que parpadean Cómo saben Cómo nos gustan Estas cosas Ay Dios mío Y en animada Digo En evolucionada No en evolucionada No parpadea Pero es muy bonita A ver A ver qué frases tiene Porque la dica Es muy bonita En la campaña Y aquí tiene que tener Frases muy bonitas También A ver Tiene una voz muy bonita Qué bonita Es Yane Es Adiós Pero muy cariñoso ¿Masi? Yaruja ¿Masi? Yaruja Increíble Lo has hecho Creo que es la traducción Vale Le he dado la misma frase Y a ver Es que es una Yaru perfecta Y a ver El hechizo Tiene palabra También el hechizo A ver Vale Está bastante bien Me ha encantado Me ha encantado Estar la dica Ahí Voy a bajar el volumen Que si no os va a dejar sordos Cada vez que habrá Un nuevo sobre Wow Otra legendaria más Y animada Es que Estoy flipando Con el rato de animados Que me está tocando Solo faltaría Que me Otra dorada animada Es que esto es increíble Solo faltaría Que me tocará Un mono O lisa animada Y entonces ya La mejor apertura De cartas Que he tenido Segunda la dica ¿Este es el Pack de 10 De la dicas O qué? Y mira Y el mana Está animado Como mola Wow Le han dedicado Bastante detalle Aunque son Varias revelaciones Una encima de la otra Wow Dos ladicas En el mismo Solo faltaría Que me tocarán Varias legendarias Otra vez Como me tocó Dos animadas Legendarias En el mismo sobre Creo que es Lo más bestia Que me ha tocado Hasta ahora Bueno no Tuve un No sé si es más raro Un sobre entero De animadas Con legendaria Que tuve Con líder Que La área líder Que tengo Tocó animada Con un sobre entero De animadas No sé si es más raro Que esto Pero creo Si debería Debería ser un peli más raro Porque ya que toque Un líder animado Es difícil Y a mi me ha tocado Unos cuantos Si Me tocaron Brodia Eh Aria Y cuál era el otro Me tocó también animado Otro líder más Me tocó animado No me acuerdo cuál Pero aquí tenemos el cómputo Dos ladicas Y el avatar de ladica Ay Hay una competición De avatares Ahora mismo Tengo que después Ponerme a mirarlos Wow Dos ladicas Y una animada Increíble Uff Esto me está gustando Demasiado Porque no podríamos Estar abriendo sobres Durante toda la vida Es que es Yo Empecé a jugar En Magic Jugando a Booster Draft Que era Abrimos sobres Y jugamos con lo que toca Y esos torneos Se me daban más Relación de bien La verdad Quedaba siempre Bastante arriba A ver Me montaba unos mazos De control Muy graciosos Que decían Pero cómo tienes tantos Counter En un Booster Draft Y yo Jaja Es que Tengo suerte Así empecé a jugar Azul Y así me gustó El control Y aquí me veis Mind the clerical Mayormente Cuando es lo más jugable Si no Siempre tiro otras cosas Que A ver Clerical siempre intento jugarlo Me parece Una clase que va Perfectamente a acuerdo conmigo Vale Otra Anies Perfecta Tenemos otra más Para la clase De la que estamos hablando Hay mis clases Perfreida Con asaltos A ver A ver qué tal funciona Tengo interés en verla Y tenemos aquí A la que yo decía Que quería verla animada Bueno Es plateada No le voy a pedir mucho A ver Que pueden hacer Meraderas maravillas En cartas plateadas Pero Otra más Y esta Es la raruna Esta De Errónico Que si hay Hay algún amuleto A la de un juego Destruye uno Y Hace cositas Esto es para Anaterras Atajos Es raruno O raruno Habrá que ver Qué tal Qué tal entran los mazos Pero No es de las mejores cartas A mi parecer Por ahora A ver Errónico Es que No pierde mucha cosa En esta expansión Solo La mano La mano del destino Y la puedes estudiar Con la dorada Así que Nada Por aquí Los manás Van a tocar infinitos Así que Ni me voy a parar A mirarlos Y nada Bueno Tenemos otra legendaria más Otro avatar más Aquí Que no pienso usar Igual que la fortaleza Me tocó el avatar Y yo Oh Avatar de fortaleza Ni de coña Oh Alberto Alberto tengo el líder No pienso ponerme Un avatar De líder De tío Nunca Nunca Y aunque sea El líder más impresionante De la historia No no Waifus Este canal Apoya a las waifus Y las idols Y las lolis Sobre todo a las lolis Recuerda Lolis are for For patting Not for fapping Eh Yo no sé si lo habéis Escuchado alguna vez En alguno de mis directos En Cuando hablo Cuando casteo LSVO Pero Pero A mi El tema de las lolis En En todos los juegos En los que jugaba Me criticaban bastante Porque Por ejemplo En el World of Warships Tu tienes chat general Antes de las batallas Y Como tarda mucho En acercarse a los barcos Pues yo me ponía A decir tonterías En el chat Normalmente era Comentarios estratégicos Pero cuando había Un momento de calma De dos minutos Que ya se habían dicho Todas las directrices Pues Ponían tonterías O hablábamos de anime Hasta que se acercaban Los barcos Uy Buah Tres doradas En el mismo sobre Compensa un peli En el ratio Que no se está tocando Ahora mismo Ninguna legendaria Pero No está mal No está mal Ahora debería tocar Otra legendaria Otro rey Tigre Veloz Feroz Es que Lo que creo que me faltan Es Admirantes Que creo que los rompí En su día Pero bueno Tenemos uno Por Lo que regalaron De las gemas Del infinito Estas Así que Se podría llegar a montar En un caso Así de necesidad A ver Ya tenemos dos tigres Que eso te ahorra bastante Los fuegos antiaéreos Que Ha sido reeditada Para que la pueda jugar Todo el mundo Pero como yo tengo la de Fate Me da bastante igual Quisiera haberlo animado A ver que tal está Pero Ni Ni me llama la atención Igual que un sobre como este Que Es un poco patata Bueno Aquí creo que ha tocado Solo una legendaria Exacto Unos Cinco doradas No está mal Cinco doradas Una cada dos sobres Pero quedan Aquí Unos cuantos sobres más Treinta sobres más Están tocando bastante bien Las cosas Pero ningún líder A ver Mono es Es waifu Pero tengo a Rem Es un conflicto interno Muy duro Bien Segundo Valdain Bien 3500 viales Que me ahorro Muy bien Uff Tengo Bastante viento Tengo dos Sivas Dos Valdain Que me los puedo Me puedo Puedo carsear el tercero Cuando quiera Con las gemas del infinito Entonces me puedo Hacer un Siva Me puedo hacer un Valdain Tengo todas las Nectune Tengo el mazo Completo ya Me faltarían los Tres ratos Que no ha tocado ninguno Guau Pues que bien pinta Esta apertura Ay madre mía Y además Valdain animado Y Nectune animada Es que Estupendo Lo que estaba tarjeteando Me está tocando No me ha tocado La ratoncita Que la quiero Quiero a la ratoncita Aunque sea solo por oírla La quiero tener En mi En mi haber Y Como Como me duele Ver estos Estos sobres Uff Me entran estos calofríos Y eso que estoy pasando Un calor que flipas Porque el foquito este Del chino Ahí donde lo tenéis Es una tontería Pero me estoy asando Con el Llevar camiseta Porque me lo pide Si quiero subir un vídeo A cualquier plataforma Es Es bastante duro Ahora mismo Y estamos en septiembre Pero en septiembre Aquí en Valencia Llevo al trabajo Me encontré Que ponen el termómetro De la calle Que estábamos a ¿Cuánto era? 39 grados Estamos a 26 de septiembre Tío ¿Dónde vas con esa temperatura? Que estoy en el hemisferio norte Otro tropezón A nevado ¿Vale? Y el roedor este Angelical No está mal Si juegas en torno A las materras Y Teniendo en cuenta Que tenemos en los artefactos En los amuletos estos Pues Puede estar curioso Aunque no sé Qué tipo de Unión pueden tener Porque Ya pierdes muchos huecos Con los amuletos Como para perderlos También con la terra Habrá que ver A ver qué tal funciona Hostia No necesito tantos tropezones Sé que soy torpe A veces Cuando hago mis plays Y cosas así Pero Decírmelo así Tan a la cara Es duro ¿Vale? Venga 20 sobrecitos más Y Después habrá que jugar La campaña Las dos campañas Que fueron incorporadas Cuando salió El Pre-release De que se podía comprar Con cristales Y tendré más cristales Para la siguiente apertura Que seguramente Sea pronto Porque Esas campañas Me las voy a Me las voy a devorar Para que una de ellas Es de Eris A ver cómo la tratan Porque Normalmente son muy Sosas sus campañas Y A ver si le sacan Por fin el jugo Perrito El corgi ese Tercer Shiba Tercer Maldito Shiba Ni siquiera Tengo que gastar Las gemas Del infinito En él Además Esto es muy importante Si quieres jugar También el mazo De lana Porque sustituye A de la fil Como ya dije antes Wow Venga 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 Y me ha tocado esta Que esta para el mazo Errónico De arbolitos Puede estar bastante curiosa Porque Es un finisher Es un finisher Muy bestia Puede entrar directamente Desde el mazo Lo puedes invocar Tú como combatiente Puedes hacer Que entren dos En un turno Y con mínimo Ocho de ataque Con asalto Es Una especie de OTK A base de arbolitos Y llegar Y llegar a ley De la partida Habrá que ver Cuál es el ritmo De ese mazo En mid game Para poder sobrevivir Y llegar tan tarde Pero Es una muy buena carta Y el Fénix Bien Por fin me toca El Fénix Tío Wow El Fénix A ver Lo importante Del Fénix Es que Es un hechizo De coste 5 Que Te Inflige Dos de daño A todos los combatientes enemigos Esto Es porque Estamos hablando De un mazo De dracónico Pero es un mazo De dracónico Que aunque tiene El oráculo De dragón No se basa En rampeos Así que Hay que tener Un poquito de cabeza En ese sentido Aparte Vamos a llevar Un Un Satán Pero ya no está Disponible Que tengamos a Liria Así que Es un pelín más lento En todos los sentidos Y tener este tipo De cosas Que limpia mesa Y aparte Te pone el Fénix Que el Fénix Para quien no lo recuerde Es este bicho Que si juegas Hechizos Te vuelve a la mano Por la última voluntad Pues Es una forma más De sobrevivir A mitad de partida Porque tú tienes que Andar cargando Arbolitos Todo el rato Para que después Baldain Tenga el golpetazo Y si no lo hace Baldain Pues lo hace El Príncipe Y si no Pues Nettune Y si no Shiva O sea Hay bastantes opciones En este mazo Venga Venga Solo me falta Que me toquen El Triceratos No sé Como lo llamarán Pero son Triceratos A mi no me cuenten Milongas Aquí por ejemplo A este le llaman Teradón Conserva el nombre Científico O sea Deberían ponerle igual Pero no lo he visto No lo he visto aún Y es muy importante Ese bicharraco Porque pone arbolitos Los rompe O sea Es una mecánica Perfecta Para Para Baldain Tengo Tercer Shiva Pero necesito más cosas Vale Se está realizando la cosa Y ahora Lo único que podría hacer Compensar Así Un subidón Es que en estos últimos Diez sobres Nos toque Lisa y Mono En el mismo sobre Animadas Cuatro copias de cada Por Por poner Por pedir Es gratis El 2 ya lo tengo Tampoco me ha tocado Ningún sobre full Animado Y eso Es raro en mi Normalmente me toca Un sobre full Animado Por expansión Para expansión Cuando abro Más de 50 sobres Habido expansiones En las que Me ha costado Llegar los 50 sobres En esta He jugado bastante He jugado el Competitivo Ganando bastantes partidas He participado en los eventos Por lo tanto Tengo un montón de sobres Acumulados Otra Anies Venga 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 Que quiero El tercer actos No Cangrejo Tengo demasiados Cangrejos Ya Cangrejo Está rico Y más siendo gallego Que conozco muy bien El sabor de cangrejo Aunque soy de la Única provincia de Galicia Que no tiene mar Y eso Le choca muchísimo El cerebro a la gente Pero Se come bastante Bastante bien Productos del mar En mi tierra Se come bastante bien En general Acabas engordando Quieras o no Aunque Aunque le digas No por favor No me llenes más de comida Díselo y convéncelo Eso es otra cosa Que hasta en los restaurantes Te ponen un segundo plato Por si acaso Dice Pero si Si no te he pedido esto Nada Te invito a la casa Venga Último sobre Compensa Compensa Mono ¿Estás ahí? No está ahí Mono Tampoco está Triceratos Tampoco está Lisa Pues no tenemos Líder Vamos sin líder Por la vida Pero al menos Tenemos bastantes De las cartas nuevas Y sobre todo De las que yo quiero Montarme en el mazo Voy a montarme En el mazo Aquí delante de vosotros Para que Esto ya lo conozco ¿Por qué me lo pones? Que estaba rara Ah Será porque Lo he instalado El shadow Aquí Y no me contempla Que ya he jugado Mucho Ya que soy master En las dos colas O sea Mínimo por pesado Que no Que no me falte Vamos a Primero Ver Todas las cartas ¿Verdad? Pues como ya os decía El fuego entero Mira Me lo han tocado Ni mal Ni me he dado cuenta Está bonito Pero bueno Yo tengo el de fate Así que no me importa Podemos ir Durante a las doradas Que si no Nos vamos a volver locos Con diez copias De cada cosa Vale Este era importante Necesito tres copias De él Necesito también Bueno Tenemos aquí Una legendaria ya Valdein Dos copias La rica Dos copias Tengo dos fénix Pues el primero Ni lo vi El elefante Que no es el mamut Esta es la carta Que sustituye A la mano del destino En la parte De rúnico Es un pelín peor En el tema De que no es un hechizo Por lo tanto No sigue cargando Las restas de cosas Y es un mazo De cargas mágicas Entonces Es perder Un hechizo Aunque puedes jugar Un 1-2 Por coste cero Mientras hace lo mismo Que la otra Entonces no sabría yo Hasta que punto Puede ser Más o menos útil Pero bueno Hay que hacer una evolución En él Dependiendo que tipo de mazo A lo mejor Te puede salir rentable Si es un mazo de rayo Pues mira Tendrías otra opción De cargas Podrías incluso robar Sin pasarte Las cargas mágicas Que a veces Que a veces Puede llegar a ser Un mini problema En el anillo de Salomón Pero bueno Vamos a contar Aquí Tenemos ¿Cuántas legendarias? 1, 2, 3, 4, 5 Legendarias por aquí 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15 15 legendarias Al principio del vídeo os dije Me contento con 12 a 15 legendarias Y me ha dado El máximo De lo que yo pedía Para quedar contento Y muchísimas de ellas Son animadas Que eso es lo mejor Hay gente que las animadas Las quema Para tener un montón de viales Yo no A mí me gusta Soy coleccionista Lo he sido toda mi vida Y Y esto es muy buen sobre Esto es muy buena apertura Wow Estoy sorprendido Con lo bien que me ha salido Esta apertura Sinceramente Uff Pues nada Aquí dejamos el vídeo Que se está largando Infinito Son casi 40 minutos Y nada Tendréis en Ah Que digo Dije que iba a montar el mazo Voy a hacerlo A ver Ahora me saldrá un tutorial De cómo montar Que no sabía Venga, venga No me cuentes minongas Eh Si Todo está desatualizado Todos mis 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 queridos mazos El de Nigromante Que me estaba dando Tantísimas alegrías No está Ferri ya Y eso hace que pierda Prácticamente todo el poder Bueno Vamos allá Eh Dracónico ¿Dónde estás? Y vamos a montar el mazo Que sí Ya sé cómo funciona esto Ahí Vale Necesitamos Tres de estas El dorado El dorado ese Que pone arbolitos Tengo dos copias Mmm Ya a ver si me crafteo uno Eh Necesitaría también Esta fogata En Date Obviamente En Date no puede faltar En Date Es que va a caber En todos los sitios Hasta que lo tiremos Tenemos El dorado cierre actor este El oráculo también Obviamente Tengo el animado ¿Qué demonios haces Entiendo esto? Es una carta básica Para tener el animado siempre Eh Ahora sería La alquimista ¿Dónde estás? Alquimista Chang Es una Aquí Eh La chef Maravilla Ah Está bastante bien Esta por si no sabéis lo que hace Es que Agrega desde tu mazo A tu mano Eh Al azar dos cartas de natura Diferentes entre sí Es una forma muy buena De robarte a la legendaria A Valdein Eh Tenemos aquí también Ahora entraría el El Teroláctido ¿Dónde estás? Teroláctido Chang Aquí está Solo tengo uno animado Bueno No está mal Ahora vendría Valdein No llevamos el El núcleo Es una pena Porque ahora que por fin Tengo a la idol Estaría bastante guay Aunque tendré que ver A ver que tal funciona Actualmente Creo que fue un día mejor Sin tantísimo Carta dedicada a rampeo Y más árboles Porque es muy necesario Los árboles en este mazo Eh Tenemos aquí al Valdein Que ya dije Y ahora los Fénix Los Fénix Ya tengo solo dos copias Pero bueno Ya os digo Es circunstancial Para mantenerte vivo Y demás cosas Y ahora Shiba Que tenemos tres copias Perfectísimos Tres Shibas Del tirón Lo mismo que dije antes Ahí no la voy a meter Por ahora Aparte ella Para el tema de rampeo No es que sea del todo buena Es mejor Por el hecho de jugarla Con nueve manas disponibles Y que sea un bicho inmortal Que hace sus movidas Y ahora ya iríamos Directamente A el Triceratros Que no tengo Y De coste hecho Iríamos ya A Neptune Que Neptune Ahora es la waifu De Date Y eso siempre está bien Y Satán Me faltan seis cartas Serían los tres Triceratros Un Baldein Un Baldein Tres Triceratros Un Baldein Y este No me falta algo más Ah y otro Y otro Fenix Bueno Así que diría el mazo Por ahora Y nada Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Espero que tengáis Como mínimo La misma suerte que he tenido yo A la hora de abrir sobres No me ha tocado una inmensa cantidad de cosas Pero al menos me ha tocado lo que yo quería En la mayoría de los casos Me ha tocado muchas de ellas animadas No me ha tocado líderes Pero Ya tocarán La expansión es bastante larga Tenemos muchísimas oportunidades Tenemos dos campañas que jugar Que nos van a dar bastantes rupias Pero bastantes rupias Hay Hay capítulos de campaña que te dan 110 rupias O sea eso es un sobre automáticamente Y Va a ser bastante sencillo Que si habéis jugado Las campañas y eventos Que han habido ahora Con lo de Aquaurus De las Idol y demás Tendréis bastante facilidad Para obtener las cartas En esta expansión Y más aún Con el tema de las gemas del infinito Que te va a ahorrar bastante El tema de conseguir las legendarias Que van a ser bastante determinantes A partir de ahora Según vemos Y nada Ahora sí que sí Me despido Ya sabéis que en la descripción Tenéis todos mis datos Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Hasta otra Y ahora tengo que cortarlo En forma manual Porque no lo he configurado todavía Soy un desastre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!